Por aquel entonces Miami era una fiesta Corría el dinero fácil por las esquinas A dolar el galón de gasolina en el tol de la autopista No trataban de llevarte hasta la ruina Flotaban en el aire rumores de marimba Los capos se movían en limosina Aquellos cadenudos con roles presidente Y armados por si acaso Hasta los dientes Y un día te conocí ojos de miel Luciendo aquellas prumas de ballet De aquel Copacabana Memoria del ayer Que estaba junto donde está el ayer Y un día te conocí ojos de miel Y cuando te eché el ojo me ericé Al ver tanta belleza envuelta en esa piel De tules lentejuelas y no sé qué Ay, qué loco Miami De nuestra juventud Todas las noches rumba Enlazábamos la fiesta Hasta que rompía la luz Te esperaba siempre Sentado en la carreta Tomándome un batido de mamey Y en cuanto tú llegabas Y en cuanto tú llegabas con solo una mirada Nos íbamos volando Directo hacia el motel Y un día te conocí ojos de miel Luciendo aquellas prumas de ballet De aquel Copacabana Memoria del ayer Que estaba junto donde está el ayer Y un día te conocí ojos de miel Y cuando te eché el ojo me ericé Al ver tanta belleza envuelta en esa piel De tules lentejuelas y no sé qué Ay, qué loco Miami De nuestra juventud Todas las noches rumba Y enlazábamos la fiesta Hasta que rompía la luz Ay, qué loco Miami De nuestra juventud Todas las noches rumba Y enlazábamos la fiesta Hasta que rompía la luz Por aquel entonces Miami era una fiesta Corría el dinero fácil Por las esquinas A dolar el galón De gasolina Y los guapos andaban y andaban En limosina Sí, en limosina En limosina En limosina Oh, en limosina ¡Ada la fiesta, a dolar! Juntos. La fiesta, a dolar el pecado Gracias.